¡Uy! ¡Buenas, gente! Esto es lo más fuerte, ¿eh? ¡Uy! Esta es la segunda parte del vídeo que la primera parte podéis verla en el canal de Kikiyoblog Os dejare el enlace por aquí y nada, es un challenge que hemos hecho él y sus compañeros de piso y yo con mis compañeros de piso que ya conocéis Somos el grupo y de casa y son el grupo... ¡Los Avillanos! La primera ronda que hemos ganado I de casa Llevan 4-3 Seguimos con las puntuaciones Seguimos con las puntuaciones Cogemos el nombre de una de las casas de los sevillanos y un nombre de I de casa y aquí están las pruebas, así que... ¡Empezad! Tenemos que coger una chocolatina que hay por aquí entre un plato de harina 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos Kiko! ¡Ala! ¡Niko va a saco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero te lo tengo! ¡¿Por qué?! ¡Venga, ven! ¡Vamos Kiko! ¡Venga! ¡Vamos Kiko! ¡Venga! ¡Toma! 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 Que no tengo dinero tirando ¡Ahí! ¡Sonríe, ven! ¡Y por favor! ¡Vamos Kiko! ¡Vamos Kiko! ¡Vamos Kiko! ¡Vamos Kiko! ¡Vamos Kiko! ¡Laura! ¡Yo disfruto a Laura! ¡Chan chan! ¡Claquen! ¡Ven! 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 ¡Tenéis que encontrar dos lacasitos y una lajea de Savoy! ¡Pote de esa! Tienes que comieras las tres cosas 3,2,1 ¡Venga, y de casa! ¡Vamos! ¡Casa! Tengo una cosa ¿Sale un poco o otro? ¡Venga! ¿Tienes que comer a lévorno? ¡Eh! ¡Platico no! ¡Echala ahí! ¡Ey! 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 ¡Uno! ¡Se ha cambiado! ¡Ey! 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 Yo creo que Natalya... Yo creo que Natalya... Venga. Jordi Contra... Natalia ¡Ey! Conseguir tres selfies ¡No! Tienes que conseguir... Jordi y Natalia por separado hablando a los contactos de WhatsApp Tres selfies cada uno ¡Vamos! ¡Vamos Jordi! Hablale a María Vamos, a los grupos, ataca a los grupos A tu madre, envíeselo a tu madre Copia, copia y envía, copia y envía Porfa, familia, necesito que me manden un selfie Porfa, mandame un selfie Un selfie, un selfie, un selfie, un selfie, los quiero A mi no me quieren nada Porfa, mandame un selfie Necesito un selfie, mandármelo porfa Todo lo que hay Eh, primero, córra, te quiero Es que acolada Necesito selfies, rápido A ver Necesito selfies, porfavor Isma un selfie, manda guapo Ya está, tiempo Si vas a la Natalia, no? Hombre Yo acabo de recibir uno Bien, bueno Dios ya ha recibido una selfie Alguien le quiere Dos selfies Esa es Un empate Un empate Pácelos mal Igual Somos buenas personas Otro, otro, hubo recibido otro Un empate Luis, tres avetas, lo pagas Cuatro Seis Qué así Un empate llevarlo hasta la silla correspondiente 3,2,1 ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Mete uno en otro! ¡Da igual! ¡Vamos! 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 ¡A la divergente! ¡7 y 8! ¡4,5,6,7,8,9! ¡Oh! ¡Y de casa ha ganado! Bueno, pues... ¡Buenas! No, venga... Ya hemos terminado todas las pruebas individuales Hemos vuelto a ganar y de casa ¡Vamos! ¡7 a 5! Pero la última prueba, que es una grupal Si ganan ellos, ganan dos puntos Y quedaremos en parte Y si ganamos, ganamos... ¡9 a 5! O sea, que sería un palito Así que vamos a por la grupal, que es... ¡FUROR! ¡FUROR! La palata va a ser... Eso Bailar o des ¿O des? Ah, que también puede Sí, 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 sí Bailar llegado es bailar Bailando... 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 Me paso el día... Bailando... Se te son de flor... ¡Ya estés! Brodillo que... Ya la lluvia... ¡Ya estés! Baila morena... Baila morena... Baila morena ¿No? ¿Tú sabes cuál es? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Tú sabes cuál es? ¡Baila morena! Baila morena... Baila morena... Baila morena... ¡Pero baila, baila! Y... Baila tu cuerpo alegría... ¡Baila! ¡Baila tu cuerpo alegría! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Has perdido! ¡1 hora! ¡FUROR! ¡HAS! Dale, si fue valida Siguiente palabra Noche o night Noche de paz Noche de amor Noche de joven Noche de ilusión Noche de sexo Esta noche haremos el amor Bailando When they like Hola I'm gonna marry Marry the night Noche de Noche de Noche de Noche de Y a la noche se le fue la mano Esa 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 Es la noche Del amor Y las noches que haya Luna Hoy es noche buena Noche de paz Me ha hecho un besazo Costumare a los niños Noche de 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 Cinco Cuatro Noche de ¿Qué es? Check out Pues hemos terminado y al final han ganado 2 puntos Han ganado 2 puntos en la ultima prueba Y hemos creado que empate 7 a 7 Espero que os haya gustado Dadle a like y compartidlo por vuestras redes sociales Y suscribiros a su canal y al mio Eso Y hasta comentad y decidnos que aparece el vídeo ¿Qué es eso? ¡Vamos a bailar! ¡Muy bien! ¡Guay, guay! ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like Y compartir este vídeo por vuestras redes sociales ¡Ja ja ja! ¡Mua!